Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí y a todos los que habéis venido desde prácticamente todos los rincones de la comunidad autónoma de Castilla y León. Muchas gracias a la consejera de Familia y a todo el equipo que forma parte de la consejería y que ha hecho posible este proyecto. También quiero agradecer a otras autoridades, como al presidente de la Diputación Provincial, a Javier, a la delegada territorial y a todos los que aquí han estado interviniendo. Quiero hacer unas reflexiones. Hemos escuchado con mucha atención a los participantes en el coloquio y también tenemos mucho que aprender y que escuchar. Yo quiero deciros que en el debate de política general, que alguno dirá, ¿y eso qué es? Pues es el debate más importante que hacemos en las Cortes de Castilla y León. Yo mostré ya mi preocupación hace unos meses precisamente a esto que hemos escuchado, a prevenir la problemática del uso de Internet y promover, como se ha dicho, una utilización saludable de las redes sociales, de los videojuegos, que seamos capaces de encontrar ese equilibrio del que hablabas antes. Creo que nuestro objetivo como Gobierno de Castilla y León es proteger a las familias, proteger la salud y el bienestar de los menores, de los jóvenes. Y a mí me preocupa muchísimo generar entornos saludables en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, también en el ámbito de los amigos. Y por eso nos preocupa una utilización inadecuada de las pantallas, el abuso de las pantallas, no encontrar ese equilibrio. Fijaros, quiero decir, como presidente y también como padre y, ¿por qué no?, como usuario también de los dispositivos digitales, del móvil o de los videojuegos, porque a mí también me gustan los videojuegos, el 18% de los estudiantes usa de forma compulsiva Internet. Y este otro dato todavía es más llamativo. El 48% utiliza a diario los videojuegos. El uso de Internet tiene ventajas. Eso nadie lo puede negar ni nadie lo puede poner en duda. Internet lo debemos utilizar. Pero es verdad que el abuso trae problemas. Y eso también es claro, y lo han dicho quienes han participado antes que yo en el coloquio. Trae problemas de salud, alteraciones de conducta, también conflictos familiares. No sabe relacionarnos adecuadamente con los amigos o con otras personas. Por ello, hemos hecho desde el Gobierno de Castilla y León, hemos puesto en marcha este proyecto. Pausa y reconecta. ¿Qué es lo que buscamos? Sensibilizar. Hacer una atención, un uso adecuado de las pantallas y, sobre todo, prevenir el abuso de lo mismo, de las pantallas, de los videojuegos, de Internet. Por eso, ¿qué es lo que queremos? Pues vamos a utilizar precisamente el mismo medio de comunicación que utilizáis vosotros, los jóvenes. Utilizar vuestro lenguaje, utilizar vuestros contenidos, porque lo que queremos es llegar no solo a vosotros que estáis aquí, sino a todos los cientos de miles de jóvenes de Castilla y León. Queremos usar las pantallas precisamente para proteger mejor de las pantallas. Es un camino directo. Vamos a concienciar, os queremos concienciar a vosotros, a vuestras familias. Queremos hacer contenidos específicos. También trasladar mensajes a través de Internet y, sobre todo, de las redes sociales. Y no queremos que sea una campaña puntual al uso, algo que empieza un día y una semana o diez días después ha acabado, o unas semanas después. Lo que queremos es, precisamente, crear una lluvia fina, constante, que busca calar con un impacto que sea más duradero. Ahí creo que el trabajo que va a hacer el Consejo de la Juventud es muy importante. El trabajo del grupo técnico, algunos de ellos les hemos escuchado aquí esta mañana, a Borja, a Víctor, también a Yolanda. Laura no ha podido venir, pero está trabajando con ellos, creando contenido. Y yo quiero agradeceros vuestras palabras aquí y vuestro compromiso social, que es muy importante. Yo creo que todos los que estamos aquí y en representación de miles de chavales de todo tipo y de todas las provincias, os lo agradecemos, de verdad, de corazón. Y, además, quiero hacer también un reconocimiento a ese padrino especial que hemos tenido, que ha sido una sorpresa, a José Mota, que ha grabado un vídeo que traslada un claro mensaje. La realidad no nos puede desviar a través de las pantallas. Queremos que ese sea el mensaje. La realidad hay que vivirla. Y las pantallas tienen que ser algo que nos ayuden, que colaboren, pero que no nos desvíen de ese objetivo. Es una aportación, la de José Mota, que agradecemos, desde luego, y que, bueno, pues nos parece muy importante a que alguien que nos está haciendo reír todos los días de manera cotidiana a través de los métodos tradicionales o de los métodos más modernos, pues quiera estar hoy aquí también con nosotros y con la Junta de Castilla y León, con toda la sociedad. Queremos que a este proyecto se vayan añadiendo otro tipo de entidades, de asociaciones, de empresas, de instituciones, que se vayan añadiendo también personalidades que son referencia en el mundo de las nuevas tecnologías, desde sus redes sociales. Vuelvo a insistir, se trata de un trabajo en red para llegar al mayor número de personas posible. Queremos alcanzar nada más y nada menos que a un millón de personas desde el día de hoy con este lanzamiento, con estos mensajes que trasladamos a través de todos los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Y, como ya se ha dicho y han puesto en valor, es un programa pionero. Ser los primeros quiere decir que estamos más preocupados, pero es verdad que el trabajo que están haciendo es mucho más difícil porque no tenemos a veces referencias de por dónde se debe ir, pero como es un trabajo que tiene que durar en el tiempo, tendremos que ir actualizando y ir viendo por qué línea tenemos que trabajar. También quiero decir que el teléfono 012 de Atención Ciudadana está a disposición de todas las personas, de todos los que puedan necesitar ayuda, de todas las familias que buscan una colaboración. ¿Qué se pretende desde ese teléfono 012? Prestar información, dar asesoramiento sobre aquella cuestión relacionada con el abuso o la adicción a las pantallas. Si fuera necesario, todas esas personas o casos concretos se derivarán, lógicamente, a las entidades que se dedican a actuar en este tipo de circunstancias, de casos concretos. Quiero decir que nuestra preocupación en el ámbito de la actuación con la prevención de todo tipo de adicciones, estamos hablando de un torno a los 12 millones de euros. Pero específicamente a este tipo de adicciones sin sustancia, ya estamos hablando de un millón de euros. Viene a ser aproximadamente el 8%. Esto pone de manifiesto la preocupación y la intensidad que tiene esta problemática en la sociedad cotidiana de Castilla y León. Pues bien, nosotros lo que buscamos con este nuevo programa es sumarnos precisamente a actuaciones de prevención familiar, tanto extraescolar como otra prevención con medidas de formación de mediadores y también con la colaboración con entidades del tercer sector y con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Creo que es importante conseguir hábitos saludables. Creo que es importante que desde las administraciones públicas nos esforcemos porque se puedan conseguir esos hábitos saludables. Y desde aquí, con este programa, lo que buscamos es trasladar un modelo de vida saludable para todos los jóvenes de Castilla y León. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible con vuestro trabajo desde hace tiempo este programa. Muchas gracias a quienes lo vais a impulsar también desde el Gobierno de Castilla y León. Y muchas gracias a todos los que habéis venido, que estáis hoy aquí. Y como ahora hay una pausa y un vino, pues bueno, se dice vino, pero no sé lo que habrá. Tendremos la oportunidad de charlar y muchas gracias a todos por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!